muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis la semana pasada os traje en la última actualización del roadmap con todo lo que se incluyó en la 3.9 bueno pues hoy vamos a hacer un enfoque vamos a ver cuál ha sido el trabajo que han hecho durante este último mes en bueno pues en lo que es star citizen así que sin enrollarme más empezamos con el informe mensual de marzo de 2019 empezamos con la inteligencia artificial de los personajes los cuales bueno pues han gastado bastante tiempo en hacer algunas mejoras generales lo primero de todo combate y comportamiento dentro del combate debería de ser más fácil para estos personajes bueno tener diferentes tácticas y aplicarlas según la necesidad además de esto también han arreglado bastantes bugs sueltos sobre todo tienen que ver con el tema de la visión y la percepción además de seleccionar objetivo y esconderse eso era lo más importante pero en segundo plano también han estado trabajando en lo que es la locomoción lo que es el movimiento la colisión la evitación de la colisión y en general hacerlo todo bastante más suave nada de que quede feo o malo que sea algo natural por supuesto bugs arreglados estabilidad optimizada optimización en general etcétera todo pues para esta 3.5 que está ya a punto que yo no entiendo que están tardando tanto pero bueno ahí está inteligencia artificial naves bueno pues han implementado una un nuevo nivel de habilidad para algunos pilotos manejados por la y esto va a afectar a la agilidad de cómo determinan de ese equilibrio entre morir o matar y bueno pues en general pues va a ser la primera prueba no este es el primer nivel de dificultad por así decirlo también se han hecho mejoras en cuanto a comportamientos de tráfico es decir aterrizajes y despegues de npcs fácil más de la inteligencia artificial social este grupo ha terminado el primer pase de lo que llaman scooching que la traducción literal es pateando pero bueno es algo así lo que va de lo que va esto es que hace que los personajes de la inteligencia artificial de los personajes no jugadores pueda pasar de una manera más fluida de una acción a otra usando por ejemplo objetos usables así que bueno lo han implementado ese primer pase y y ya está vamos a ver cómo funciona en este parche el equipo de animación bueno pues en el mes de marzo del equipo de animación ha dejado a la misión giver la persona que nos va a dar misión es tecia pacheco que sabéis que entra en alfa 3.5 la han dejado en animation ready lo que significa que está lista para con las animaciones mínimas pero esto no significa que esté totalmente terminada ya que de hecho han terminado todas las animaciones que tienen que ver con recobataglia que como sabéis es un personaje que ya entró hace un par de parches por lo menos y bueno ya sabemos que está terminado también han implementado algunos emotes para el personaje femenino y también han actualizado algunas versiones del personaje masculino que estaban fuera de la calidad o del nivel de calidad al que estamos ya acostumbrados también el equipo de animación se ha estado centrando en dos apartados más o menos grandes que es desarrollar el sistema final bueno todo lo que tiene que ver todas las animaciones que tiene que ver con el personaje femenino y también por último en cuanto a la y al sistema de combate que tiene bueno pues añadirle nuevas armas opciones de armas que pueden usar contra los jugadores básicamente bueno todo lo que tiene que ver con las animaciones de esto que acabamos de comentar pasamos al equipo de arte en el sub equipo de personajes arte personajes bueno pues como muchos equipos están evidentemente colaborando en todo lo que tiene que ver con la 3.5 especialmente en el tema de las caras no el tema del dna esa customización esa personalización de las caras por supuesto bueno pues también todo lo que tiene que ver con el personaje femenino también armaduras para los personajes femeninos ropa general vestible para ambos sexos por supuesto esto seguirá en el futuro y también el tema de el pelo de tecía pacheco que como sabéis ahora mismo hasta hasta ahora las imágenes que hemos visto se veía encapuchada pero uno de sus puntos clave o una de sus caracterizaciones es ese pelo realmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hasta ahora pasamos al equipo dentro de arte al sub equipo de ambiente o medio ambiente hay muchos desarrolladores o varios desarrolladores que son nuevos en este equipo y han hecho sus primeros pasos para esta alfa 3.5 por regla general han arreglado bugs han pulido algunos assets que tenían por ahí y hay algunas localizaciones alrededor del universo incluyendo hearston y lorville que bueno que han recibido mejoras no sobre todo mejoras visuales que van a ayudar bueno pues la experiencia de visual no de todo eso también la tecnología planetaria está siendo mejorada siempre está siendo mejorada nunca se deja eso no es algo que se deje atrás el equipo también está buscando algunas maneras para escalar de una manera mejor cosas como los cañones por ejemplo con estas imágenes que estáis viendo ahora mismo que veis que es un cañón diferente al que estamos acostumbrados en deymar la verdad mucho mejor mucho más realista y evidentemente y debido a esto mucho más inmersivo que más por supuesto los toques finales a art corp preparado para su gran lanzamiento para su puesta en escena todo lo que tiene que ver con el 18 bueno pues todo eso el espacio puerto toda la ciudad de alrededor todo ha recibido texturas finalizadas materiales finalizados y acabados en general aunque el planeta en sí ya hace tiempo y que ya estaba como contenido completo ya hace algún tiempo pero bueno lo que es el desarrollo ha estado trabajando duramente lo que es la optimización hacer correctamente que uno que los jugadores podamos explorar no más o menos el planeta porque bueno al fin y al cabo sabéis que no podemos aterrizar o sea que esa exploración no deja de ser más que volar por encima de esos edificios también han estado trabajando en los últimos niveles de detalle y las mejoras que estos necesitan sobre todo para una cuestión de rendimiento y para que el propio motor del juego los lo pueda gestionar bien hay muchos aspectos técnicos que han relacionado o sea que están trabajando relacionados con esto por ejemplo el ratio de la distancia de visión que ya sabéis que es algo que si lo pones infinito al final el ordenador peta siempre da igual de lo que tengas así que bueno porque tienen tienen que trabajar qué distancia se puede ver y cargar y por supuesto pero no menos importante también han estado tocando en lo que es el tema de la de los anuncios no el equipo de arte verse su el subequipo técnico ha estado trabajando en lo que es en el interfaz que vamos a encontrar nosotros para la creación de personaje versión 2 ya sabéis que tenemos una versión que es la que vamos a usar ahora en la 3.5 pero ya ellos ya están preparando la siguiente versión mejor más actualizada y más intuitiva para la 3.6 en general los cambios que están haciendo son prototipos y es algo que bueno que tienen que trabajar en ello uno de estos cambios que están trabajando también es bueno al fin y al cabo añadir más cabezas para que los jugadores seamos capaces de fundir unir o no usar ese eje ese aspecto del adn no entre las diferentes cabezas que nos dan bueno pues van a añadir más para que salga tengamos más variedad también además de todo esto han estado trabajando en arreglar algunos problemas que tenían algunas armas de algunos bugs sobre todo es una cuestión de que a lo mejor estaban mal orientadas se colocaban mal a la en la nave se perdían animaciones o se rompían animaciones total que en general han estado trabajando en dejar todo eso fino bien trabajado y pulido para que lo tengamos listo para la 3.5 el equipo de audio bueno pues el equipo de audio ha estado trabajando duro para la 3.5 ya que bueno al incluir este nuevo modelo de vuelo este equipo ha tenido una oportunidad perfecta para expandir no todo el audio que tiene que ver toda la experiencia de audio que tiene que haber dentro de la nave por ejemplo hay algunas mejoras dentro de la cabina no vibraciones el tema de los motores los motores de maniobra el vuelo atmosférico y todo eso bueno pues tiene sonidos y mejoras evidentes o sea que es una cosa que yo os lo recomiendo últimamente estoy cogiendo más variedad de naves y yo mismo lo estoy notando que el sonido de los motores ha cambiado y lo está actualizado en muchas naves y está espectacular está mejor que nunca por supuesto en cualquier caso la mayoría de la atención se la ha llevado área 18 y hardcore porque bueno pues que hay nuevos diálogos hay música hay efectos de sonido y en general hay que contribuir a toda esa sensación de metrópolis no que tiene que tener esta esta ciudad o este punto no haría 18 esto incluye bueno pues los anuncios de la música de los anuncios el ambiente los efectos esos bueno dentro de esos anuncios ese audio dinámico y no sencillamente ponerte un audio en el oído y ya está no bueno ese tipo de cosas que más bueno pues por supuesto también mi nueva pistola favorita han estado trabajando en ellas bueno en ella casta arms la pistola coda también está trabajando en ello todo el sonido que tiene que ver con ella la gemini es 71 el rifle de asalto nuevo también traído al juego pues esto también ha estado trabajando en el lanzacohetes sean se llama cajix y también está trabajando en ese arma vano el el cañón de tachiones o de tachión tachión canon de la nave vano por último para este equipo han estado realizando unas mejoras bastante notables en el sistema fully f o l y y bueno en general esas mejoras en relacionadas están todas relacionadas con el tema de las pisadas diferente dependiendo del material que estés pasando por encima también dependiendo si está despresurizado o presurizado en la zona en la que estás pisando también que esos efectos de pisada no de sonido dependan de lo pesado que sea tu personaje de la armadura que lleva del tipo de calzado que lleva etcétera bueno pues están haciendo unas mejoras muy buenas y ahí están en él en cuanto al contenido el equipo de vehículos bueno pues que ha introducido al cien por cien las todas las variantes de la misc no también siguen trabajando en las series 300 que sabemos que la 300 y está ya terminada pero faltan todas las variantes en las 6 de la 300 que de hecho es actualmente lo último que frena esta publicación del parche del 3.5 todo el 3.5 ya está terminado sólo faltan las variantes de la 300 y bueno y lo que tiene que ver con ellas ya no sólo lo que es el diseño de la variante sino también el hecho de que querían ponerla en la página web que pudieras escoger algunos interiores el color a la hora de comprarla como un nuevo modelo no de venta que iba a complicar las cosas bastante y supongo que estarán entretenidos o lo que está haciendo el desarrollo de todo eso pasamos al siguiente equipo el siguiente el equipo de diseño bueno pues este equipo por supuesto está trabajando en área 18 en que bueno pues ajustando un poco la que pasa por ahí todo lo que son los usables las tiendas y más en general decía pacheco este personaje que nos dará las misiones también ha estado supervisada por este equipo de diseño además de que en cuanto a la economía dentro del juego también están haciendo una representación modular más robusta de en cuanto a la variedad de items de objetos que vamos a ir encontrando por ahí la cuestión es que los inventarios de las tiendas han sido han cambiado actualmente hay nuevas localizaciones dentro del universo así que hay algunas armas armaduras que han sido movidas allí y otras sencillamente se han cambiado además de las nuevas que se han introducido que ya hemos comentado el equipo de depops no el de desarrollo operaciones de desarrollo bueno básicamente han estado partiéndose últimamente sobre todo por el tema de que están creando builds para para la 3.5 tanto para el ptu como para los evocati previamente sin parar de este mes ha sido una locura para ellos pero básicamente es lo que han estado haciendo cambiando y preparando esas esas nuevas builds que prácticamente salen al día pasamos entonces al equipo de ingeniería que bueno en general ha estado dándole soporte a la 3.5 perfiles para esta optimización de esta arreglando bugs analizando y catalogando los problemas existentes etcétera además en cuanto a lo que es el renderizado continúan trabajando en lo que es el temporal sample anti aliasing cuando en las opciones gráficas veis el ts a en general lo que está haciendo son mejoras gráficas que se traducen pues en menor cantidad de parpadeo y en general una imagen más nítida también están están ajustando esto mismo el ts a bicúbico es un filtro que está basado bueno en el tiempo de los frames no para prevenir la acumulación de artefactos no que son esas cosas cosas raras que aparecen en mitad de la pantalla que no vienen a cuento cuando sé cuando tienen muchos fps en cuanto al pelo están haciendo algunas variaciones están haciendo algunas pruebas experimentales que bueno sencillamente cambian el sistema actual por uno de renderizado con físicas están trabajando en ello y están viendo a ver cómo funciona y esta parte que me parece muy interesante añadir la niebla a la niebla al planeta a la zona baja del planeta no estamos hablando de nubes ni de gases volumétricos solamente niebla en cualquier caso es una tecnología que están trabajando en ella que va a entrar en supuestamente está preparada para la 3.6 y sin entrar en detalles bueno básicamente están trabajando en ello también han sido capaces de completar una tarea que era que algunas videollamadas dentro del juego sean capaces de ser gestionadas mediante la cpu en lugar de sobrecargar la gpu lo cual bueno pues se traduce en optimización además de esto también están trabajando en mejoras en cuanto a la velocidad de carga esto va a ayudar sobre todo a la gente que no tiene un ssd y vaya que efectivamente va a ser una mejora unos tiempos de carga mucho mejor para los hdd lo que viene a ser el disco duro sólido de toda la vida por último algo muy interesante a nivel de desarrollo es que están empezando a trabajar en un voy a dejarlo voy a simplificarlo en un programa que les ayuda a grabar los problemas que tienen que ver con la física dentro del juego en general les permite congelar el tiempo o trabajar con él acelerarlo a cortarlo y esto les va a ayudar en general a tratar de solucionar los problemas de física dentro del juego que se generan pero bueno los especialmente complicados es algo es una tarea importante que nosotros no lo vamos a ver ni se va a apreciar dentro del juego pero es importante que ellos sean capaces de identificar y arreglar esos problemas así que bien está lo que bien va a acabar cambiamos de equipo pasamos al equipo de características y dentro de éste el subequipo de gameplay bueno pues durante marzo lo que me hace el mayor tiempo que han dedicado ha sido a el creador de personajes a este customizador este personalizador de personajes que tenemos al principio básicamente eso más la suma del personaje femenino han centrado todo su trabajo ahí aunque sí es verdad que también ha estado trabajando en realizar algunas mejoras en cuanto al streaming de vídeo dentro del juego en cuanto al equipo de características el subapartado de vehículos subgrupo de vehículos ha estado haciendo mejoras a las armas con gimbal que ya sabéis que para 3.5 así como el radar y el sistema de escaneo han recibido un buen pulimiento sobre todo cambiando temas de ángulo y disparos sobre todo cambiamos de equipo pasamos al equipo de gráficos el cual ha estado realizando algunos ajustes visuales sobre todo al tema que tiene un impacto directo en la estabilidad sobre todo sombras sombras que tienen que ver bueno pues en los espacios abiertos como por ejemplo en los hangares también han arreglado algunos glitch que tienen la iluminación dentro de los sitios cerrados las puertas también en los vídeo comunicaciones y bueno cosas en general también el equipo de gráficos ha estado ayudando directamente al equipo que está trabajando en en todo el tema de las nubes de gas bueno pues les ha dado soporte y le está ayudando sobre todo a ser capaces de rotar algunas piezas de los túneles y a crear un sistema de streaming más inteligente para tratar de evitar que el ordenador o que los ordenadores se queden sin memoria cargando una nube volumétrica gigante más bien solamente para que carguen lo que necesitan cargar y poco más cambiamos de equipo pasamos al equipo de diseño de niveles el cual evidentemente ha estado muy implicado en área 18 arreglando bugs y en general bueno pues preparándolo para lo que es la vida dentro de área 18 esto incluye mucho gameplay dentro de la zona jugar mucho hacer muchas chorradas y hacer muchas pruebas dentro del sistema de habitaciones las zonas de aterrizaje todo el sistema de tránsito etcétera está dándole mucha caña para tener un diseño de nivel adecuado pero la cosa no acaba ahí ya que bueno sabemos que área 18 ya está terminado que están haciendo pues están empezando a trabajar en la herramienta procedural que se va a encargar de realizar las próximas estaciones espaciales básicamente están haciendo un prototipo donde bueno generan zonas potenciales para que bueno para trabajar en ellas ellos están trabajando muy codo con codo con el equipo de de arte de medio ambiente y bueno ya sabéis cómo va están trabajando en ello hablaba cambiamos de equipo pasamos al equipo de iluminación que como muchos otros y ya hemos repetido esta vacía de saciedad área 18 han estado trabajando a muerte en el 18 particularmente bueno pues en todo lo que son los props todo el arte ambiental y en general todos los estándares visuales no de unificar todo lo que es la zona para que para que quede muy bien pero claro hacer todo esto a lo bruto se podría hacer fácilmente pero la cuestión es hacerlo sin que exista un impacto en el rendimiento así que por supuesto han estado prestando especial atención en dar esa máxima calidad de iluminación pero bueno pero teniendo cuidado con lo que es ese consumo una frase muy interesante y aclaratoria que te que nos incluyen dentro de este informe mensuales que han aprendido durante el desarrollo del orvil y ya saben optimizar mucho mejor esas localizaciones de iluminación de una manera mucho más eficiente así que esto bueno es sencillamente una prueba más de que cuanto más trabajan más rápido van a seguir trabajando porque esa eso que aprenden no tiene no tiene precio más allá de la 3.5 también han estado trabajando en lo que es esa personalización del personaje también están dando soporte al equipo que ha estado cambiando el mapa eco 11 del mapa de star marine que han añadido algún pulimiento y optimización más al tema de la iluminación que ya tenían pasamos al siguiente equipo el equipo de narrativa el cual en marzo han estado trabajando en el diseño de la identificación de dónde van a estar esos nodos de producción de las fábricas de star citizen sobre todas las que van a ser controladas por estas corporaciones que controlan todo el sistema esto por supuesto les ha llevado a una revisión de todos los inventarios de las tiendas de stanton de todo el sistema entero asegurándose de que tengan los ítems los objetos apropiados de cada una de las localizaciones además de esto por supuesto el equipo de narrativa ha estado trabajando en varios posters ads y props que vamos a encontrar dentro de todo el sistema de stanton pero por supuesto en área 18 y bueno también ha estado trabajando en la misión que no una de las misiones que nos va a dar tecia pacheco se ve que tiene algo de lore en su contenido así como también centrando un pelín de sus esfuerzos en el nuevo lenguaje de los banu que está siendo desarrollado así que bueno tenemos que estar atentos a un poco más de información al respecto pasamos ahora al equipo de props que bueno que ya sabemos que el comienzo de marzo estuvieron trabajando en todos los assets que tienen que ver con área 18 que pasaron de del modelado completo a arte final en cualquier caso bueno pues ya estaban trabajando en los niveles de detalle en esos en esas configuraciones de prefabricados y sobre todo sobre todo arreglando bugs además de todo esto también ha estado trabajando y creando ropa adicional props algunas revistas que encontraremos por ahí sueltas además de bueno por supuesto más bugs y más bugs es que no paran y bueno algo que no puede fallar que ya habréis visto por ahí alguna que otra foto tortugas si han añadido tortugas pasamos al siguiente equipo el equipo de arte de naves bueno pues el jefe chris smith de que estaba trabajando en todo lo que es la actualización de la 300 si ya ha terminado con lo que es esta 300 si inicial y él ha sido movido ya directamente a otra nave que están diseñando la cual ya está en fase de white box por otra parte siguen trabajando en la banu defender la cual ya ha terminado su fase de grey box dado el hecho de que esta nave está siendo hecha desde cero no comparte nada con ninguna otra nave existente claro eso es lo que hace que se tarde un pelín más en hacerla pasamos al siguiente equipo el equipo de diseño de sistemas el cual ha terminado esa primera iteración de las zonas de prohibido el vuelo alrededor de área 18 en arco en cuanto a wala y gliria las lunas de arco han recibido algunos minerales nuevos así como por ejemplo el atacamite o atacamita esos depósitos de ese nuevo mineral que se podrá encontrar por allí pasamos ahora al equipo de interfaz el cual ha estado trabajando en esos anuncios que vamos a encontrar en el área 18 o ayudando a trabajar en esos anuncios además de algo muy interesante y es que han progresado mucho en la creación del mapa del área este nuevo mapa nos incluirá la posibilidad de visualizar los diferentes niveles los interiores etcétera pasamos al equipo de vehículos el cual este mes en el equipo de global de vehículos le ha estado dando algunos toques a por supuesto al alfa 3.5 en general sin embargo el equipo más grande el subequipo más grande está centrado en la 890 jam la cual bueno acaba de completar su fase de grey box y ahora va directa a esa fase final de arte en cuanto a nuestra querida y esperadísima carrack bueno pues sigue en proceso actualmente tiene todo el área de ingeniería terminada lo que es la grey box y las habitaciones también están terminadas en la grey box exceptuando el camarote del capitán el cual bueno pues todavía están ahí ahí haciéndolo pero bueno en general va bastante bien todo lo que es el desarrollo en cuanto a los cambios del interior de las vanguard está ya llegando a la fase final de arte pero bueno no nos olvidemos que una vez que terminen con esto empezarán con el exterior lo cual es muy interesante porque la vanguard es una de esas naves a las cuales le tengo el ojo echado encima me gustan mucho también en la fase grey box de la vanu que ya hemos comentado hace un segundo y algo muy muy importante que me ha dado mucho la atención y es que el equipo de concepto de personajes ha sido llamado para que nos les den información al respecto de los tevarín de la especie tevarín que como sabéis sólo significa una cosa espera pero por último bueno pues enlazado con esto ha empezado en preproducción la espera pero como como os habéis podido imaginar es actualización de la merlin de la p 52 merlin y la p 72 archímedes que es su prima hermana pasamos ahora al equipo de efectos especiales el cual acaba de presentar por así decirlo su más reciente cambio en cuanto a la iluminación por partículas mediante gpu lo cual bueno pues al final lo que significa es que esas partículas de humo dentro del juego van a ser iluminadas de una manera diferente y más realista tal como podéis ver en esta imagen a la izquierda es el efecto viejo y a la derecha es el efecto nuevo también el equipo está echándole un vistazo a algunos de los efectos más viejos como por ejemplo el de impulso electromagnético el cual bueno pues está siendo revisado para que tengamos algo parecido a lo que estamos viendo por supuesto y más allá de esto pues han estado trabajando en las nuevas armas que se incorporan en la 3.5 además de todo lo que tiene que ver con la 300 y por último ultimísimo pasamos al equipo de armas el cual ha estado trabajando en el lanzamisiles animus de apocalypse arms en la smg submachine gun lumen de klaus and wegner y también algunos nuevos modelos actualizados para algunas armas de naves y con esto señoras y señores damas y caballeros hemos terminado ha sido un mes muy muy centrado en todo lo que tiene que ver con la 3.5 para dejarla totalmente terminada y sinceramente ya va siendo hora de que la publiquen es que ya vamos estamos acabamos de entrar ya en 13 de abril ya la verdad es que están llevando un retrasillo curioso bueno chicos y chicas damas caballeros espero que os haya gustado ciudadanos si ha sido así ya sabéis like dejarme un comentario decirme lo que pensáis suscribiros si no estáis suscritos y poco más me ha dicho marshall que os diga que para recibir la notificación de cada vídeo que subimos lo mejor es que le deis a la campanita así que yo os lo digo chicos con esto he terminado se despide el ciudadano noobies nos vemos en el universo chao